Muchos abrazos, con ánimo, somos aquí, pero nada, con ánimo, porque el Cristo se merece mucho más que eso. Gloria a Dios para siempre, hermano, la gente no se cansa de aplaudirle a los presidentes, hombres de la tierra. Y ahí están, hermano, las expectativas de cualquier palabra que salgan, ellos dicen, ay, el aplauso fuerte, así que, pero Cristo es más que un presidente. Él es el todopoderoso, Él es el dueño del oro y de la planta, de todo el universo, contento, Él es el dueño del todo, de mi vida y de mi alma. Aleluya, Él nos hizo. Somos imagen, semejanza de Él. Así es nuestro Dios. Es maravilloso nuestro Dios, hermano, estamos contentos y alegres y motivados. Y una gran expectativa siempre. El creyente tiene que venir con expectativa a la casa del Señor. Positivo, no negativo. Dios trabaja con gente positiva. Dios trabaja con negativos. Dios, Dios sabe, si tú viniste con una mente positiva de recibir, llevarte algo. Tienes que traer, tienes que venir y traer algo a la casa de Dios, a tu alabanza, a tu gratitud. Pero también tienes que llevarte algo. Aleluya, yo vengo por eso a la casa del Señor, hermano. Venimos a llenarnos, a gozarnos, a llenar ese estanque. Aleluya, gloria de Dios, hermano, cuando a tu agujas del mar que ya la luz amarilla hay que acercarse a un lugar para hacer el gas. Si no se paga. Así es el creyente. No esperes que llegue la luz amarilla, hombre. Medio tanque, 20 para la iglesia. Con un 50%, 60. ¡Ja! Te tienes con ánimo. Te viene con un 10%. Ya te ven muriendo. Vienes casi lo duchando ya. Sí, gracias. Gloria al Señor para siempre. Estamos contentos. Hoy es la noche de victoria, de poder, donde estaremos aquí los valientes, los que no se van a acobardar. Hay gente que se acobarda. Tengo sueño. Pero la planta no dice que es sueño. Están trabajando de las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 12 de la noche, y no tienes sueño. ¿Quieres trabajar más todavía? El enemigo trabaja fuerte, pero fuertemente. Porque tu enemigo fuerte es que lo cargas y lo cargamos. Y es esa carne que es mañosa. La carne es una enemiga de Dios. Tremendamente enemiga. ¡Lee la Biblia! ¡Te quedes dormido! Si no estás en el Espíritu. ¡Ay, papá, te doy! ¡Orar! ¡No quiere orar! ¡No quiere ni congregarse la carne! ¡No quiere ni bañarse! ¡Tiembla en este río con bañar la carne! ¡No quiere bañarse! ¡No quiere mojarse la carne! ¡Terrible! ¡No quiere velar! ¡Ay, vigilia otra, vigilia hermana! ¿Para qué? Yo aunque diga el pastor, yo me voy siempre. Así pasa, hermano. Hay gente que viene en su mente ya, están bien derrotados ya. Vienen con la mente que no. Primero el culto y nos vamos, mija. Nos vamos. A mí que diga lo que diga el pastor, a mí no, eso no es por el cuidado, no. Se va. Jesús dijo verdad, adiós, adiós. Tenemos que verdad en el Espíritu para que no tengamos en tentación. El que no venga y no ora va a pecar. Esta semana, con Chino Palera Pobreza, todo el tiempo practica el pecado. Cualquier pecado que sea, sea una mentirita, sea un pecado. Tienes que arrepentirte. Te tienes enganchado, ya estás enganchado, papá. Cualquier pecado que cometemos y no nos arrepentimos, estás enganchado. Estás encadenado. Estamos encadenados. ¡Aleluya! ¡Dama, so, cari, ma, quima, padre! Yo creo que estamos en el poder de unción de autoridad. ¡Aleluya! No te preocupes, que te enrayo, hermano. ¡Aleluya! Aquí no hay límite para salir. En los servicios hay un poco de control. Pero en vigila, nos vamos. Amén. Amén. Así que, yo me diga la visita, yo me diga grandemente. Mi familia, mi hermano está en carne ahí. El Señor, que Dios está trabajando ya con esa familia. Y el Señor va a hacer cosas maravillosas. Estamos orando. Le dice a mis padres, padre. Mi madre murió, pero estuvo clamando por nosotros, llorando por lo que no se ha convertido. Ella no vio la promesa, pero los que estamos vivos, vamos a ver esa promesa. Vamos a ver a la gente convertida en el nombre de Jesús. Vamos a ver esa promesa. Dios promete que el que le cree a Él, dice en la Biblia, nos dice en Hechos, días 31. ¿Cómo lo dice? Ahí hay una promesa grande ahí, en ese versículo. ¿Qué es tú? Y se la salvo, tú y tu casa. Tenemos, es la promesa bíblica de Jesús. Aunque no lo veas convertido, veas borracho de robo, lo veas allá, yo no puedo ser mala. Pero estás proclamando, ese va a ser tu siervo. Ese va a ser tu sierva. Yo lo he proclamado para Cristo. Yo lo estoy proclamando. Yo estoy orando, yo estoy ayudando. Yo estoy orando por esa vida. Porque en el tiempo de Dios, Dios va a romper la cadera. Y va a ser un creyente. Aunque lo veas borracho en este momento, Dios lo convierte. Y más, en lucha. Estamos creyendo. Padre, déjenme una fe que vuestros hermanos carnales, que no los vemos convertidos, van a empezar a llegar poco a poco. Créalo usted. Y casi lloraba mi padre. Creemos en esa palabra. Amén. ¿Estamos listos? Viene con todo, hermanos. Hoy viene con todo. Doble, doble banquete hoy. Aquel día fue muy rápido. Hoy vamos despacio. Tiene tiempo para poder aceptar tres mensajes. A largo tiempo. Gloria a Dios. Vamos con todo, hermano. José, pastor, que nos visite de la ciudad, del estado de Mérida. Está con un hermano también que lo va a presentar. Amén. Gloria a Dios que lo acompaña y anda bien vigilado en el cielo. Amén. 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 Amén, señor. Amén. Bendición. Volverles a ver es una bendición. Amén. La verdad es que, como dice el pastor, cuando venimos a la iglesia, bueno, comparamos esta iglesia como el departamento. ¿Cuántos son de Honduras por acá? Olancho, como mi querido Olancho, decía. Ancho para entrar y angosto para salir. O sea que se puede entrar, pero difícilmente se salga. Así es, tigles. Hay entrada, hora de entrada, pero de salida no hay. Allá de Olancho es porque dicen que una vez entrando al departamento de Olancho, la gente lo anda buscando a uno para. Si lo mire, extraño. Ando buscando para darle. Pero aquí el Señor te busca para cambiarte, te transforma, te quebranta, si no te quiere decir. Hay poder. Aleluya. Ándale. Ándale. Ándale un aplauso al cliente en esta hora. De verdad, de verdad, de verdad. Levanta las manos en la trinta y vamos a ver los que no tienen aquí. Ahí, ahí aplaudan, ahí aplaudan. Ahí aplaudan en medio. Dile que está durando. Solo hay una de comenzar, pero ahora es el final. La verdad es que no se me puede olvidar la boda de mi que vi, mi que vi. Fue la boda allí más llena de bendiciones que tuviste. Le llamamos la boda con lluvias de bendición. Llovió. La alegría. Mi que vi, lo importante es que te fuiste casado, ¿cierto? Ese era todo lo que tú querías. ¿Qué problema? El que vi, el que vi. ¿Verdad? Tú soy igual. Eso es todo. Mi que vi, lo único que estaba esperando es, os declaro esposo y esposa en el nombre del Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ya después nos dio de comer o le dio de comer a la gente porque le es caballero. Y es generoso. No sé si. Estoy correcto. Dale gracias al Señor, mi que vi que tiene un pastor como el Pastor Cruz. Pastor Cruz no se corrió. Se corrió. Hermano, teníamos una nube de agua. Teníamos un lago casi. ¿Te acuerdas, mi querida? Teníamos un lago en la derramada. Y el lago le hacía así. El agua se movía de un lado a otro. Y el pastor, tantito se desgarra, tantito, me cae toda esa agua. Pero el pastor no se movía. Santo Dios. Gloria a Dios. Los felicito, me convenció. Me convenció. Si tantito el pastor se deja medercar, si te vi, se arruina todo. Gracias a Dios. Yo quiero que le demos gracias. Demos un aplauso a Cristo. De verdad, de verdad. Gracias al pastor. Se tiró la batalla el pastor. El que honra, honra. ¿Sí o no? El que honra, honra. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Tremendo. Está aquí. Aquí está tremendo. Va, yo, ven, decía. Si es tanto que estaba cantando. Veo una pequeña nube. ¿Por qué término lo está cantando? ¿Qué? ¿Qué es lo que clinicos? Bueno, sólo el piano. Yo doy una pequeña nube. Como la palma de una mano Y esa es la señal Que mi Dios te va a bendecir Yo veo una pequeña nube Como la palma de una mano Significa fe Y esa es la señal Que la lluvia va a caer Va a llover Va a llover Abre las puertas del cielo Va a llover Va a llover Abre las puertas del cielo Dale un aplauso al pedido Ahí está lloviendo paz aquí Está lloviendo alegría Gozo, libertad Aquí podemos aplaudir libremente Y aplaudir cuando pueda aplaudir Aquí puede haber lo que yo necesito El amor del Señor Abre mi corazón Libertad, la humedad Aleluya Voy a llover Qué lindo Dios Bien Y hablando de agua Vamos a irnos a las aguas Saluterias Capítulo 47 Del libro de Ezequiel Aleluya Vamos a irnos a las aguas Que sanan Que salvan Que libertan Que liberan El río De la dimensión La reina Dios Capítulo 47 El libro de Ezequiel Aleluya Gloria a Dios Me acompaña mi hermano Armando 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 Tec Su nombre Me ha pedido Tec Que viene de tecnología Tec Verdad mi hermano Como nació en otra generación Ya solo dio la anciana Es joven Bueno, ya es que esposa Su muchacho Pero Ya las jóvenes de ahora Solo hablan de tecnología Otra dimensión El apellido de mi hermano Armando Es medio misterioso Armando Tec De Guatemala ¿Cuántos hay de Guatemala por aquí? Santo Dios aquí está tu pueblo Mi hermano Si alguna vez el Señor Te rumpa para acá Te vienes Para esta iglesia Que aquí quedas Como anillo al dedo Dijo mi abuela ¿Listo? ¿Cuántos están listos? Amén Allá atrás Vamos a ver los de atrás ¿Todos están listos? Amén Bien Capítulo 47 Del libro de Ezequiel Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Dice la escritura Honrando al Padre Hijo y el Espíritu Santo Camino exterior Fuera de la puerta Al camino De la que mira Al oriente Y vi que las aguas salían Del otro lado derecho Y salió el varón Hacia el oriente Llevando el cordel Un cordel En su mano Diga conmigo Diga conmigo Un cordel En su mano Y midió mil codos Y me hizo pasar Por las aguas Hasta los tobillos Diga hasta los tobillos Midió otros mil Y me hizo pasar Por las aguas Hasta las rodillas Diga hasta las rodillas Midió luego otros mil Y me hizo pasar Por las aguas Hasta los lomos Diga hasta los lomos Midió otros mil Y era ya un río Que yo no podía pasar Porque las aguas Habían crecido De manera que el río No se podía pasar Si no ha nado Y me dijo ¿Has visto? Hijo de hombre Después me llevó Y me hizo Dice Volver Por la ribera Del río Y volviendo yo Vi Que en la ribera Del río Había Muchísimos Árboles A uno Y otro lado Y me dijo Estas aguas Salen de la región Del oriente Y descienden Al Arabá Y entrarán En el mar Y entradas en el mar Recibirán sanidad Las aguas Y toda alma viviente Que nadare Por donde quiera Que entrar en estos dos ríos Diga conmigo Dos ríos Vivirá Y habrá muchísimos Peces Por haberes Entrado Ellas Allá Dice Estas aguas Y recibirán Sanidad Repita lo último Conmigo Y vivirá Todo Lo que entrare En este río Padre en el nombre De Jesús De Nazaret Señor Gracias Dios mío Nada podemos hacer Si no fuese otorgado Si no fuese permitido Por ti Solamente Señor Prestamos Atención Dios mío Y nos presentamos También nosotros Como mensajeros Nuestros cuerpos Nuestros miembros Son para Uso Señor De tu Obra Uso De tu Espíritu Santo Usa mis labios Mi mente Mis manos Todo lo que soy Y todo lo que tengo Señor Lo deposito en tus manos Y úsame ahora Como el predicador De esta noche Para llevar Esta palabra Al corazón de alguien Al corazón De los que estamos aquí Y ojalá Fuésemos todos Los que fuésemos Ministrados Por tu Espíritu Santo Señor Y movernos A otro nivel Crecer A una dimensión Dios mío A la que tú Has predestinado Predestinado Llevarnos Gracias Dios mío Por este pueblo Bendice Señor Hasta el más pequeño Hasta el más grande Del pequeño Hasta el más grande Que todos Los que estamos aquí Salgamos por esa puerta Bendecidos Transformados Y Aleluya Amén En el nivel Que Dios Quiere llevarnos Denle un aplauso A Cristo En esta hora Al nivel de Dios Aleluya Cuando dicen Amén En esta noche Pueden sentarse Por favor Pero no se distraigan Vamos a hablar De cuatro niveles Diga conmigo Cuatro niveles Pero si se le olvida La palabra nivel O el contexto Perdón El término nivel Pues vamos a poner Cuatro unciones Diga cuatro unciones Cuando se habla de unción Se habla de facultad El Espíritu del Señor Vino sobre Sansón Sobre Jefe Sobre Muchos En el antiguo pacto Y los capacitaba Para una Determinada Misión El Espíritu Santo Descendía De tiempo en tiempo De elemento en elemento Y los preparaba Los capacitaba Ya sea que 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 Los preparase En el conocimiento O les Dú O les diera Las herramientas Para Cumplir Una Determinada Misión Y como la Misión Era de Dios Y se trataba De una Misión Que podíamos Llamar La misión Imposible Una misión Imposible En el contexto Humano Entonces Dios Tenía que ayudarlos Con su Espíritu Y a esos Hombres Se les llamaba A los hombres Ujidos Para una Determinada Misión Digan conmigo He sido Ujido Para una Misión Especial Dale un aplauso A Cristo En grande Ser El nombre De Dios Todopoderoso Hasta el Más Pequeño De los que Estamos aquí Hemos sido Ujidos Solo que La abusión A veces Se mide Por niveles Y se va Logrando Cada nivel De manera Simultana Y a veces A veces Está No simplemente Comprendida Sino Está aplicada A principios O actuaciones Personales Donde tenemos Que poner Cada uno De nosotros De nuestra Parte De nuestra Parte Tenemos Que hacer Algo Cuando están Aquí En esta Hora Aleluya Pero Todos hemos Sido Ungidos Sungidos Tenemos En cierta En cierto Nivelo De cierta Manera Una capacidad Espiritual Pero hoy Dios Nos quiere Mover A otro Nivel Dependiendo Del que Estés Dios te quiere Mover A otro Nivel Y ojalá Te mueva Al nivel Número Cuatro Las cuatro Construcciones Ay 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 Dale Un aplauso A él De esta Hora Ojalá Te vea El último Nivel Yo no sé En qué Nivel Estás Pero Hay que estar En que sea En algunos De ellos Pero yo Quiero El máximo Claro El máximo No se puede Lograr A veces Cuando carecemos De Los elementos O de la Capacidad Espiritual Y cuando Se refiere A Ezequiel A Ezequiel Le llamaron Muchos Exégetas O muchos Escritores El profeta Renegado Algunos Le llaman El profeta De las Revelaciones Otros Le llaman El profeta De los Misterios Espirituales Donde hay que Venter El cerebro Y el corazón A una dimensión Más profunda Para descifrarlos Otros Le llaman El profeta De las Apariciones O de las Visiones Pero yo me voy Con el primer Oficio Porque yo creo Que Ezequiel Era el profeta Renegado El Espíritu Santo Tenía que venir Sobre él Para Pachufrarlo Para Doblarlo Muy a menudo Se lee En el libro De Ezequiel El Espíritu Del Señor Vino sobre Mí Y me Dobló Y caí Postrado O sea Puedo Considerar A un Ezequiel Que muy Rara A veces Hacía las Cosas Por Condicción Propia Si parece Alguno A lo que Están Viendo Aquí en Esta Hora Dale un Aplauso Pero Dios Te va a mover A otro Nivel Dile que Está a tu Lado Pero Dios Se encarga De moverte A otro Nivel El poder Del Espíritu Santo La unción De Dios Va a caer Sobre tu Vida Aleluya Y vas a sentir La capacidad O el poder Para Crecer Hay cosas Que no las Podráis Lograr Nunca Mientras No te Rindas A Dios Porque Necesitas Necesitas Otras Fuerzas Sobre Natural Por Si Misma No Podráis Llegar Ni Podráis Luchar Y Corréis El riesgo De quedarte Frustrada En el Camino Necesitas Al Señor Que Es tu Ayuda Él Es tu Ayudador Un aplauso A Cristo En esta Hora Y a usted Que me Está Escuchando También Necesitas Al Señor Tu Ayudador Aleluya Ezequiel Ahora Está Pasando A un Proceso Que le Llamamos La Metamorfosis Aleluya De la Transformación Plena Y comienza El recorrido Pastor Del Ángel De Dios Aleluya Y lo Lleva A un A un Río Y el Escritor Que ordena Los escritos Sistemáticamente Le pone Las aguas Saluterias Ezequiel Es llevado A las aguas Saluterias Al río De las aguas Saluterias Las aguas Saladas O las aguas Que sanan Con sal Y el ovo Llena de amor Y de misericordia Porque solo Estas aguas Son las que sanan Y libertan Dale un aplauso A Cristo En esta hora Ya que se meten A la rabaja Y traen sal Al mar salado Ahora Comienza el relato De esta manera Y me sacó Por el camino Que lleva A la puerta Del norte Y me hizo Dar la vuelta Por el camino Exterior Fuera de la puerta Al camino Que mira Al oriente Y vi que las De esta manera